Debido al contexto actual de crisis económica, el Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino de Segóbriga este año ha quedado reducido a cuatro jornadas. Este 2012 tendrá lugar del 17 al 20 de abril. Será la 29ª edición. Se estima que pasarán por el Parque Arqueológico de Segóbriga durante esos días más de 4.000 alumnos y profesores de todo el país. Después de dos años, el festival está siendo organizado de nuevo por su creador, Aurelio Bermejo Fernández, que fue el director del mismo durante 26 años. Por el momento, a través del Instituto de Teatro Grecolatino de Segóbriga. Contará con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial. El Festival de Teatro Grecolatino de Segóbriga es único en el mundo. Desde Segóbriga, en la provincia de Cuenca, se ha extendido en los últimos años y ahora también se desarrolla en diferentes fechas en otros lugares del país. Habrá representaciones por la mañana y por la tarde en el Teatro Romano de Segóbriga, pero si las condiciones climatológicas son adversas, la cosede será tarancón. Se está estudiando aún el lugar y las posibles actividades paralelas a realizar. También se barajó la posibilidad del Monasterio de Uclés, considerado el lugar ideal por su calidad monumental y su capacidad. Pero finalmente, el obispado no ha considerado oportuno que se representen obras en el también conocido como el Escorial de la Mancha.